Bueno, Héctor Cusí, buen día. Se está empezando a trabajar ya, pero en forma más asidua con respecto a la tercera vía. Se viene hablando de hace mucho tiempo, pero aparentemente ahora se toma el toro por las actas. Sí, exactamente. En el día de ayer hubo una reunión en la UTN con representantes del gobierno de la provincia, de funcionarios de la Municipalidad de Reconquista y de Avellaneda. Por supuesto, tuve representación del senador Marcón, tratando de acompañar esta necesidad que tenemos en el marco del área metropolitana, cual es la tercera vía de comunicación. Nosotros, quienes vivimos acá, sabemos que nos hace falta un vínculo más y para eso tiene que existir un proyecto y para eso tienen que existir estudios preliminares que tengan un rigor científico. Y por eso que, ante un pedido que oportunamente realizó el senador, hubo una escucha por parte del Ministerio de Obras Públicas y, bueno, el mundo de la ciencia, es decir, la UTN, va a trabajar en esta encuesta de movilidad que va a ser la que va a precisar el lugar donde va a estar enclavada la tercera vía de comunicación, el tercer vínculo. Y también, algo muy importante, que están realizando un conteo a través de un sistema electrónico y neumático para ver qué cantidad de vehículos pasan sobre el puente carretero que une la ciudad de Reconquista y de Avellaneda. Así que, por lo tanto, son pasos, por supuesto, obligatorios que tenemos que dar con vista a esta necesidad que es una cuestión de Estado. ¿La encuesta en qué consiste, Héctor? En preguntar, entrevistar a los choferes el origen y el destino y además de tomar otros datos que los encuestadores están preparados para eso. Y, bueno, esa encuesta va a determinar cuál es la movilidad y cuál es, digamos, la posible ubicación de la traza. Esto tiene un rigor científico, esto es una cuestión de Estado que nosotros entendemos que tiene que trascender los límites de un periodo de gobierno, tiene que ir mucho más allá. Hay que hacer este trabajo previo, hay que elaborar el proyecto y hay que ejecutarlo porque muchos preguntan cuánto puede salir un puente. Ahora nos ponemos del otro lado del mostrador y le preguntamos cuánto sale una vida, cuánto salen los accidentes en cadena que se producen en el tramo Reconquista y de Avellaneda, cuántas vidas quedaron sobre el puente que nos une. Así que, por lo tanto, hay una necesidad, hay que proteger fundamentalmente a los más débiles en este sentido, que son los ciclistas y los motociclistas, y avanzar como lo estamos haciendo. ¿Hubo un estudio preliminar, Héctor, ya, donde o por lo menos estudiaba el terreno hacia el oeste del puente que une sobre el Arroyo del Rey? Sí, en verdad hay un proyecto hecho que es el ideal, por supuesto, que es el de la avenida Circunvalación, que prevé un puente a la altura de la calle 120, de los Río Belgrano, bien al oeste de Avellaneda, pero que saldría muy al oeste, Reconquista, estaría saliendo del último semáforo, la ruta 40, unos 800 metros más hacia el oeste. Y bueno, yo creo que hay variantes acá que se pueden analizar tanto al oeste como al este, que son muchas más cercanas y que van a ser muy utilizados por los vecinos, por quienes transitamos el tramo de la Ruta 11 o el camino de la de Marilas. Y económicamente, hablabas, Héctor, de cuánto sale un puente, cuánto sale una vida económicamente, si hablamos de números para el gobierno de la provincia, para los gobiernos municipales, ¿cuánto sale un puente en definitivo? No, si te decimos un monto y no te lo podemos precisar, bueno, eso saldrá también de la ubicación donde esté el puente, el lugar definitivo. Y bueno, es un paso que se ha dado, iniciar, que sirve, que es la base para poder avanzar y bueno, y para que entendamos que hay cuestiones de estados que son necesidades de ambas comunidades y como te dije anteriormente, que deben pasar periodos de gobierno, sea de quien fuera. Por último, ¿quiénes realizan la encuesta y cuánto tiempo dura? Bien, la encuesta la van a estar realizando el personal de la UTN de Reconquista, es decir, que los recursos que aporta el gobierno de la provincia quedan en el mundo de la ciencia, es nuestra UTN, quedan en la UTN de Reconquista y se va a estar realizando en el transcurso de esta semana. Creemos que el viernes deberían estar realizando, finalizando las cerca de 2.500 encuestas que tienen prevista realizar los encuestadores. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Gracias.